Alojamiento El Embrujo Adaptamos el espacio a tu comodidad. Situado frente a la playa El Silencio, El Embrujo es el lugar perfecto para pasar momentos especiales con la familia, la pareja o entre amigos, disfrutando del relax lejos de la ciudad, ofreciéndole una experiencia inigualable frente al mar, ideal para el turista y público en general. El Embrujo Contamos con habitaciones personales, dobles y triples, con baño privado, duchas, televisión con cable e internet wifi. También habitaciones en la terraza con mirador, ideal para los amantes del sunset. El Embrujo Entre los servicios del alojamiento encontramos zonas de entretenimiento, salón comedor exterior, free bar, hamacas, ambiente para recepciones y promociones, un amplio estacionamiento y karaoke exclusivo del lugar. Adaptamos el espacio a tu comodidad. El Embrujo Gracias a su ubicación es el lugar perfecto para los amantes del surf. El Embrujo El Embrujo Visítanos Kilómetro 42 y medio, Antigua Panamericana Sur Entrada Playa El Silencio A espalda de la tienda Chiliquitas Teléfonos RPC 9892-05-083 RPM 9588-87268 El Embrujo El Embrujo Adaptamos el espacio a tu comodidad.